La cuestión es que acá lo dicen los medios también de Paraguay, lo dice TN, lo dicen varios medios. Algunos lo ponen potencial y este caso, este medio no, que quiero saber cuál es para citarlo bien. Hoy. 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 ¿Es de allá? ¿O es de acá? Yo supongo que de allá. Yo creo que de allá, José, por lo que dice de compra, de precio, de guaraní. Es de allá, es de allá. No, la venta dice así, ese valor no tenemos. Es de Paraguay. Es de allá, dice guaraní, sí, es de allá. Por eso, por eso. Lo confirma, no lo da como potencial, un medio paraguayo que se llama, hoy dice, hayan cocaína en poder de Moria Kazan, en la requisa que le hicieron en la cárcel. Perdón, José, te agrego 1.6 gramos, que no sé si es... Eso es lo que están publicando, habría que checarlo. Yo estuve recién hablando, hasta recién hablando con Maxi, cuando venía del remis, que está en la puerta del lugar. Maxi es su agente de prensa y esta información no la tenía. ¿Qué es lo que vos sabés? Marcelo, ¿qué es lo que vos sabés de esta cosa de poder charlar con su gente cercana, de lo que está viviendo Moria en Paraguay? Mirá, me dijo Maxi en el último minuto que estuvo junto, le pasó la lista de todos los que habíamos llamado, le pasó todos los mensajes, le pidió que esté tranquila y así se despidió y no la volvió a ver. Ahora Maxi está en la vereda del penal esperando a ver si lo autorizan a entrar a verla. Perdón, Marce, acá tenemos también la página de TN, que es obviamente una... Sí, la más importante a nivel periodístico. Sí, la más importante a nivel de Argentina. Escándalo, y no lo dicen en potencial, que esto es importante, porque si no dirían, habrían encontrado y se cubren por si no hubiese sido. Lo están dando por seguro. Habló el ministro, el jefe de prensa... Perdón que lo leo, dice, escándalo, le encontraron droga a Moria Kazan en Paraguay, lo dice TN, todo noticias. La fuente es el jefe de prensa del Ministerio de Justicia de Paraguay. No es que cualquiera habló del tema, habló en una radio el jefe de prensa del Ministerio de Justicia de Paraguay y confirmó que se encontró esa cantidad de droga y llamó mucho la atención que pasó por los controles del aeropuerto. Lo que pone TN en potencial es la cocaína, que sería cocaína. Ah, bueno, bueno. Hayan droga, sería cocaína. Sería cocaína, está bien. Sería cocaína. Marce, nosotros sabíamos que iba a pasar esto, pero Moria lo tuvo en secreto, pero me imagino que vos lo sabías unos días antes. Esto es que llega al preso. Que va a estar detenida. ¿Cómo te lo dijo a vos? ¿Cómo te lo comunicó? ¿Cómo estaba esa de ánimo? Mirá, nosotros generalmente cenamos los lunes o lunes por medio, nos juntamos a comer y ella me dijo que ni bien terminara las funciones de las tres viejas, ella viajaba. O sea, terminó el viernes y al otro día armó todo para estar el lunes ahí. Este infale le dijo no viajar sobre el sábado para evitar el fin de semana y así viajaron a primera hora del lunes, para estar en primera hora del lunes allá. Está bien, pero cuando te lo comentaba, te lo comentaba como diciendo... Mirá, qué problema, ahí voy, cómo es esa. Viste que ella desdramatiza todo. Ella me dice, quiero ir porque quiero sacarme este tema encima, quiero viajar con Sofía, quiero hacer un viaje, bueno, lo que ya contamos estos días y quiero que se termine ya de una vez por todas. ¿Pero con miedo estaba o no? No, no estaba con miedo. Ella está convencida de ir a... No estaba con miedo. Bueno, pero ella... ¿Me sorprendió esto, Marcel? Digo esto, no lo de la supuesta droga que le hubiera que le contara. Todo me sorprende, obviamente. Lo de la cárcel, lo que estaría presa. Sí, todo es más. Cuando lo cuenta en la mesa, que estábamos cenando ese lunes, digo, vas a ir, Vito, lo primero que le decís. ¿Da para ir? Claro. Es que no tiene opción. No, pero si no, podía quedarse en la Argentina y no cruzar la frontera y quedarse acá. El tema es que ella quiere viajar. ¿Cómo debe estar ella, que es una mujer tan positiva, siempre para adelante, uno la ve siempre de buen humor? Amor, digo, siempre es buena onda, nunca la vi mal, Amor. Siempre de todo le busca algo positivo. No me quiero imaginar el pésimo momento que debe estar pasando. Vos sabés que yo ayer estaba en la clínica del doctor Mühlberger, que es su doctor también, y justo salió el rumor de que se había descompensado a la tarde. Cierto, sí, bueno, y se descompensó, de hecho. Y Maxi estaba con ella, donde la estaba atendiendo, y le hizo como puente con el doctor, y aparente solamente había sido un golpe de calor. Ah, mirá. No, no, no. Vos sabés que acá, bueno, me cuenta gente de Paraguay que en realidad, según las leyes de Paraguay, está permitido tener para consumo personal hasta dos gramos aparentemente. El tema es que, si teóricamente lo trató de ingresar a la cárcel, y es lo que no se sabe, no se sabe hasta ahora, ese sería el problema. Ese sería el dato. Igual nosotros nos comunicamos recién con Maxi Cardassi, y Maxi Cardassi dice, imposible porque Moria Casano no consume droga. Es lo que dijo Maxi Cardassi. Claro. Acaba de decir eso. Por eso, y además lo que llama la atención, que esto lo dice también Ana Dina Coronel, que es la directora del penal de mujeres, dice que no se puede explicar todavía cómo es que Moria pasó los controles aeroportuarios, digamos. A ver, cómo es que, claro, si entró al país con la droga, supuestamente, cómo es que pasó esos controles. Ahora vamos a seguir viendo porque el jurado habló y vamos a ver un tape en instantes, nada más. Ahora ponemos el tape, pero antes le digo algo. Pobre Papá Noel. Sí, pobre. Mirá lo que le pasó a Papá Noel. Todo un viaje desde el Polo Norte con Vicky al lado. Esta fiesta de los regalos mejor encárgate vos en ribeiro.com.ar. Minicotas Ribeiro, primero la gente. Mirá. Vamos manejando la chipolita aquí. Ay, ¿qué me vas a regalar por esta Navidad? Si yo me porto re bien. A ver, vemos entonces, el jurado habló de este tema. Recordemos, hasta ayer Moria Presa. Ahora, esto acaba de saltar hace unos minutos. Supuestamente hallaron cocaína en Moria. No sabemos tampoco cómo entró, pero hasta ayer el jurado, sorpresidente, porque ya como que todos nos acostumbramos, pero el domingo encontrarte en los portales diciendo Moria va a estar detenida en Paraguay. La imagen de ella con las esposas no es una imagen muy grata. Por más de que uno sepa que va a eso, ¿no? La verdad que nadie está preparado para estar en la cárcel. A ver qué decía el jurado ayer. ¿Pudiste hablar con Moria antes que la detengan? No, pero ella me contó que iba a viajar, así que nada, estoy pendiente con Maxi minuto a minuto por teléfono a ver cómo está. Bueno, ahí se vieron imágenes exclusivas en este es el show de cómo llegó a Paraguay, cómo la esposaron. ¿Te pareció bien que la esposaran frente a las cámaras? No, amiga, viste, ver a tu amiga en esa situación. Pero ella es muy fuerte y lo sobrelleva bien. Ella tiene una frase, estoy como en Disney World, ¿por qué crees que usa esa frase? Como que está entera, se la ve muy bien. Ella hace un trabajo interno muy importante, ella trabaja mucho sobre su interior. ¿Estará en la final? Ojalá, ojalá que sí, se merece estar en la final. ¿Estaba triste por no estar en esta instancia del certamen? Yo creo que cuando terminaba el teatro viajaba y cumplió. Terminó hoy, al día siguiente viajó. Bueno, ella tenía orden de captura internacional, se salía del país, sabía que era el paso legal que la iban a detener. No es una imagen linda para ver de nadie, ¿no? Sobre todo cuando sabemos que no es una ladrona de joyas, Moria. La vi por primera vez como más vulnerable de lo que es generalmente el tono de voz, la forma de hablar. No vi a la Moria chispeante de siempre ni haciendo chistes al respecto. ¿Crees que Moria va a estar en la final o que va a seguir presa por más de una semana? No va a venir más, me parece. Me parece que ya nos quedamos sin Moria por este año. Ojalá pueda venir aunque sea para la final. Imagina la tristeza de Moria, ¿no? De no estar en este momento tan importante del certamen. No, y sobre todo no pasar las fiestas con sus seres queridos. Digamos, es una época complicada para quedar detenida ya. Me parece que si ya el acuerdo estaba, estaba todo clarísimo. El joyero no pidió más nada, la tendrían que liberar de esta causa. Y listo, firmarle los papelitos y dejarla volver. Y hablamos de Moria, ¿no? Moria en un día difícil, fue detenida en Paraguay. Imágenes muy fuertes. Bueno, yo lo sabía. Sabía que... ¿Pero con todos, Moria? No. No. Cuando viste las imágenes esposadas... No vi ninguna imágenes, no vi nada. ¿Te pudiste comunicar con alguien del entorno de Moria para preguntar cómo estaba? No. No tengo ningún teléfono de Moria, no, no. ¿Falta Moria aquí en el jurado? Sí, claro que falta, Guido. ¿Te vas a extrañar? En esta instancia, digo, en la final, tal vez no llegue el lunes que viene. Yo creo que sí, que va a llegar el lunes. Bueno, ¿hablan de 48, 72 horas o de algunos días más? No, no, vas a ver que son 48, 72, no son más. Fue clarísimo ahí también, Ángel, cuando dice, la verdad que, sabiendo que tiene que entrar a una cárcel, y sabemos que Moria no robó ninguna joya, digo, que más de uno que no es una ladrón. Eso está resuelto, parte de eso. Eso está resuelto. Estar fuera de su país, está detenida, está sola, está sin comunicación con nadie. Debe ser muy complicado este momento para Moria. Más allá de la exigencia física, porque recordemos que terminó el teatro, fue a la casa, armó la valija, se subió, estuvo todo el día sin dormir, la llevaron a la comisaría de la mujer, frente al juez, frente a la jueza, toda la prensa que la siguió, y cuando pensás que vas a ir a un departamento a esperar la decisión de liberarte, la jueza dice, no, va a cárcel común. Imagínense el impacto emocional. Digo, pregunto, supuestamente le pregunto sobre todo a Marcel, vos a lo mejor lo sabés, y a Ronen, que también sabe esto de política y de justicia. Digo, si supuestamente no está terminado ya el tema. Supuestamente terminado. El tema, a mí me lo explicó así, fue concreto. O sea, hubo un acuerdo extrajudicial entre el joyero y las partes. Claro. El joyero se le entregó un dinero. Entonces, este convenio había que homologarlo ante la justicia. Entonces, ahí tenía que ir Moria a firmarlo. Claro. Pero entonces, ¿por qué queda detenida? Como tardó casi dos años, estaba en rebeldía. Ah. Entonces, como tenía captura internacional, las personas que tienen captura internacional son detenidas hasta llevarla al juez. Cuando llegó al juez, lo primero que hace es que se levantó la medida. Ya ella no está como prófuga. Está a disposición de la justicia. ¿Qué pasa si hubiese ido en el 2011? Claro. ¿Tenía que haber ido? ¿Qué hubiese pasado? ¿Hubiese sido el mismo procedimiento? O sea, hubiese sido peor en realidad porque ahí el delito no estaba resuelto el tema con el joyero. Entonces, estaba acusado de un delito más grave que era, en este caso, robo, hurto. No sé bien cómo terminó la situación. O sea, podía haber sido peor para Moria Siva. Garbellano estuvo 20 días. Sí, pero después se fugó. Se fue. Estaba fugado. Estaba fugado. Técnicamente, supuestamente. No, no estuvo detenido. Luciano no estuvo detenido. No, no llegó a estar detenido. No, no, alguna semana. No, él se fue de Paraguay. No, nunca estuvo detenido. Pero lo que sí tenés como antecedente es lo que le pasó a Galo. Galo sí. Galo sí estuvo detenido como 15 o 20 días. Pero Moria sabía que no era firmada y vengo en el avión que sigue. Ella sabía que iba a tener un par de días. Pero pará, ese par de días iba a ser supuestamente en un departamento, en una prisión domiciliaria. Claro. Entonces, pregunto, pregunto. Si ella fue esperando, aparentemente, una pequeña prisión domiciliaria de 4 o 5 días, aparentemente el domingo tendría que estar libre. Sí. Y teniendo en cuenta que no solo no fue una prisión domiciliaria, sino que encima fue una prisión común. Sí, una cárcel común. Sí, común. Y encima ahora, aparentemente le encuentran cocaína. Pregunto, desde mi inocencia, ¿no se estará sometiendo a alguna cama? ¿No le habrán hecho una cama? Pregunto, eh. Sí, el abogado de Moria, allá hizo declaraciones diciendo que él notaba animosidad con su cliente. Claro. Sí, porque si vos le dices a una persona, vení, vení, que el par no está todo bien, te vas a entre días, vas a una prisión domiciliaria y de repente vas a una cárcel común. Y justo en la requisa, yo no quiero defender a Moria porque a lo mejor lo hizo, no tengo por qué defenderla. Pero digo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Que vas a ir presa con cocaína? Sí, también convengamos que es una forma de adoctrinar, porque esto es un caso que tiene mucha prensa y es muy mediático, diciendo, miren que viene la justicia de Paraguay, que a todo el mundo trata igual, miren lo que hacemos con Moria Casano. Que eso está bien en el caso de que sea una delincuente, etcétera, etcétera. Pero si ya arregló extrajudicialmente con el joyero, si las cosas ya están quejadas, si ya pagó lo que tenía que pagar, ya está. Pero así tenía que responder porque nos interrumpimos mucho. Pregunto, ¿es una cama? ¿Puede ser que le hayan hecho una cama, Marcelo? A mí, yo no puedo afirmar que es una cama, lo que sí, tomo las palabras del abogado de Stinfale, que conozco mucho, que si él sale a hacer declaraciones que nota animosidad, algún dato concreto debe tener. Porque digamos que las causas más pesadas de este país las ha tratado de Stinfale. Y nunca lo escuchamos decir, el juez fulano está... Digo, si sale un medio a decir que hay animosidad, algo advirtieron. Bueno, en realidad lo que dijo Morla es, cuando tomamos la decisión de viajar con Moria o no, estaba en tema el peligro de detención. Ahora me parece excesivo que vaya a una cárcel cuando la expectativa termina con una suspensión de procesos por el acuerdo. Eso dijo Stinfale. No sé cuál es el peligro de fuga, porque en realidad, claro, cuál es el peligro de fuga. Claro, porque lo que argumenta la jueza es que va a la cárcel común por peligro de fuga. Exacto. Es lo que dice, bueno, por haber estado profundo. Si fue, ¿por qué se va a defugar? No, no, que justamente le iba a preguntar si vos habías hablado con él y no tenían contemplado esto. Que esto podía pasar con el abogado, ¿no? Con Moria. Sí, es más, Stinfale estaba, era el que más reticente estaba al tema del viaje. Y Moria decía, quiero ir, quiero ir, quiero resolucionarlo ahora. Igual, Polino, hoy lo escuché decir a Adalessandro algo muy inteligente, que es que tendría que haber conseguido un abogado paraguayo. Tiene, tiene un abogado paraguayo. Tiene, tiene un abogado paraguayo. Claro, es que no sé, sí, sí. Sí, tiene, el tema es lo que pasó. Es que teóricamente había tramitado, una vez declarado, iba al departamento de la abogada misma a quedarse a esperar la libertad final. Pero aparte lo que dice la jueza, cuando la ve en sala, denegó la posibilidad de prisión domiciliaria. No, y aparte lo que dice también Stinfale, que obviamente es uno de los mejores abogados penalistas, lo que él dice es, él ya sabía que iba a estar un par de días. Sí. Pero la idea de ellos, confirmada, es que iba a estar en arresto domiciliario. Lo que les sorprende, y saben que hay, no solo animosidad, sino que la jueza, es una jueza demasiado correcta, que incluso había un acuerdo de que eso iba a pasar. Ella rompe un acuerdo que obviamente no es público, no es que uno hace un acuerdo y la jueza lo firma. La jueza se había comprometido a que, si tenía que quedarse cuatro o cinco días, lo iba a hacer en un arresto domiciliario. No ocurrió. ¿Por qué Stinfale no estaba de acuerdo con que viajara? Él quería esperar un tiempo más, por lo que yo escuché. ¿Y no es peor si pasa más tiempo? La verdad que no tengo idea, pero si te lo dice el abogado, yo no me muevo a mi casa. Claro, obviamente la del abogado que está a centrarte bien. Stinfale quería que se quede un tiempo más para tomar esa decisión, y por otro lado, ella quería hacerlo, porque tiene planeado viajar con su nieta Disney, y la única posibilidad de salir del país es que, bueno, que se presente en Paraguay y que cumpla eso. Y qué barro, ¿no? Porque si recién veíamos imágenes, mejor dicho ayer, del 2012, cuando explotó todo esto, y Moria pensaba, no sé si ingenuamente o no sé por qué, que esto se solucionaba en diez días, quince días, pasaron tres años y termina presa en Paraguay. Es realmente impensado por una joya que seguro que no se robó. No. ¿Vos es loco? ¿Vos te lo imaginás, Marce, robándose una joya? Igual por ahí también hay que esperar ahora que pasen el día de mañana, porque ella mañana tiene el encuentro con el joyero. Tiene la audiencia donde la jueza va a tener cara a cara a las dos partes. Pareo. Que esto no se va a interrumpir por más que ella esté en cárcel común. Eso continúa. Ahora el tema de lo que me cuentan, de que apareció el tema de la droga, eso yo no sé cómo juega en esto. No tengo idea, habría que preguntarle a alguien que conozca leyes. Marce, yo no sé si lo dijiste, pero cuando Moria se despide de Joe Mach y te saluda, te dice, bueno, nos vemos el viernes en la semifinal, nos vemos el lunes en la final. ¿Qué te dijo? En realidad, ¿viste cómo grabamos? No me acuerdo cómo fue la semana pasada. El jueves se grabó, ¿no? El jueves se grabó jueves y viernes. ¿Pero qué te decía? Que ella volvía para el último programa. Ella terminó y se fue rápido porque me dice, me voy a trabajar de abuela. Me acuerdo que me dio un beso, chau, chau, y se iba a la casa de Sofía. Pero no hablamos. Lo que le contó Fede Jope es que cuando Moria le comunica a la producción oficialmente, chicos, tengo este problema, tengo que ir a Paraguay. Todo lo que sabemos, le comunica a la producción para decirle, muchachos, busquen un reemplazo porque yo no voy a estar. Si le dijo a Fede, y esto me consta porque le dijo Fede a mí, para la final voy a estar. Claro. O sea, para Moria... Ella calculaba irse cuatro o cinco días, que era lo que teóricamente... Ella, Moria, pensaba que llegaba para la final. ¿No? Porque es lo que estampale... Bueno, ojalá que venga, ojalá que se pueda cumplir, ojalá que se pueda cumplir, que el lunes pueda estar acá con nosotros en la...